Ya son diez, no fue, ya son diez, no fue. El centro se vistió de fiesta porque recibió la visita de la Caravana del Sol del Sureste, que con cientos de premios celebró junto a los Guillermosinos el aniversario 10 del diario de mayor circulación. A la principal ciudad de Tabasco le llovieron los regalos, pues el Sol repartió obsequios como playeras, bolsas, mandiles, cilindros, encendedores, gorras, lapiceros, playeras, tazas e impermeables entre los habitantes de diversos puntos de la capital. Los vecinos de la Colonia Miguel Hidalgo fueron los primeros en ver salir el Sol de cerca, pues aquí decenas de colonos se acercaron a la Caravana del Mejor Diario de Nota Roja para obtener un regalo por su preferencia. A bordo del Solmóvil, la Caravana del Sol del Sureste también visitó los mercados de la capital tabasqueña. Locatarios y marchantes del centro de abasto de la Colonia Tamulté recibieron con gusto a las guapas chicas que además de una gran sonrisa repartieron los regalos. Las calles de la Colonia Kilisáenz, mejor conocida como El Águila, no se quedaron atrás. Además, algunos vecinos fanáticos del Sol del Sureste aprovecharon el paso de la caravana para obtener un souvenir de su periódico más querido. Tremendas sorpresas se llevaron los comerciantes y compradores del mercado de la Tasta, que no podían creer que la Caravana del Sol por fin llegara a este punto a celebrar con ellos una década de vida de estas páginas. Igual de asombrados se vieron los vendedores del mercado de las flores. Entre lilis, pompones, girasoles y rosas, la caravana premió a los locatarios que han hecho del Sol del Sureste el más leído de la región. La gira continuó en la Colonia Maguito, donde los vecinos salían emocionados de su casa al escuchar la llegada de la caravana de este diario. Sin duda, el Pachangón en Grande se armó en el mercado más concurrido de este municipio, el Mercado José María Pino Suárez. Paseantes, policías, locatarios, automovilistas, compradores, taxistas, empleados, vendedores y hasta los cumbieros se unieron a la fiesta de regalos que el Sol del Sureste preparó para los habitantes de este bello municipio. Pónganse vivos los vecinos de las colonias Tierra Colorada, Indeco, Centro, Gaviotas, Norte y Gaviotas Sur y los locatarios del Mercado de la Sierra y la Central de Abastos, porque mañana visitaremos estos lugares y muchos otros más para repartir premios en este décimo aniversario del Sol del Sureste. Reportó para Radio Fórmula Tabasco, Lluvia Aburto. Ya son diez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.